Hola, ¿qué tal? Soy César Ritter y en Muerto de Risa interpreto a Javi, un personaje de la farándula que tiene grandes problemas con el alcohol. Como parte de la campaña Profondos de Muerto de Risa, quiero invitarlos a una función especial de Como en el Cine, la primera película del director Gonzalo Ladines. Con todo lo recaudado, buscamos iniciar el rodaje de Muerto de Risa y así lograr ser la primera película peruana producida con el apoyo del público. Ya saben, función especial de Como en el Cine y no se pueden perder tampoco el After, donde habrá premios y sorpresas para todos los que asistan. Este evento lo puedes encontrar en Join Us, el link te lo dejo acá en el post. Los esperamos.